Listo, la tenemos ubicada. Vamos a iniciar la investigación del caso y muchas gracias por la información. De nada, señor. ¿Es usted americano, señor? Sí, señor. Estoy llegando a Colombia. Reitero nuestro agradecimiento. Ojalá todo el mundo tuviera su cibier. Creo que es obligación de cualquier buen ciudadano, ¿verdad? Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. O sea, ¿dónde se dirige? A Madrid, España. ¿A Madrid? ¿A Madrid? ¿O Madrid no se siente? ¿Madrid o Madrid? A Madrid. ¿Qué dije yo? Perdón. Madrid. Perdón. Acompáñenos para una requisa, por favor. ¿Pero cómo así? ¿Por qué requisa? Es una requisa de rutina y no queremos hacerla quedar mal aquí delante de todo el mundo. No, pero si quiere requisa ahí, solamente hay ropa, no hay nada. Sí, acompáñenos. No nos obligue a hacer un show. Eso sí. Señorita, yo no sé. Si me deja el avión, ustedes me responden, ¿sí? Tranquila. Yo le voy a hacer una serie de preguntas y de sus respuestas depende lo bien o lo mal que le vaya. Sí, claro. Voy a ser directa. Lleva cocaína en su maleta o en su cuerpo hacia España. Responde, por favor. Lleva o no cocaína en su cuerpo o en su maleta para España. No, no, no. ¿Cómo se le ocurre, señorita? No, no, no. Acompáñenme al escáner, doctor. ¿A qué? Al escáner. Separe los drómenes de su cuerpo, señorita. Gracias. Las radiografías de unión son unas manchas compatibles con bebidas de cuantos de cirugía repletos de cocaína. ¿Qué? No, no, no. Eso tiene que ser un error, señorita. Eso es un montaje. No puede ser. Mira, en este momento es un día detenido por el tráfico de superfecciones. ¡Yo no quiero ir a la cárcel! Él tiene derecho a solicitar a un abogado. Entonces es un día. ¡Suscríbete al canal!